¿Empezó a hablar y empezaron a verse fisuras, grietas entre él y usted? No, ninguna, no, 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 seguramente en algún momento nos juntaremos y tomaremos un café, pero nosotros estamos concentrados en gobernar Córdoba, le vamos a pedir a Macri que ya está, su amigo Schiaretti no tiene reelección, no es candidato, le vamos a pedir que se involucre en el proceso, que nos dé una mano, que nos ayude, seguramente cuando ganemos le vamos a pedir a él con sus vinculaciones internacionales que nos ayude a abrir a Córdoba al mundo. ¿Le duele, por ejemplo, que diga que los cordobeses han votado durante 20 años bien, haciendo referencias Schiaretti? No, porque él no vive en Córdoba, él no vive en Córdoba, si él vive en Córdoba, acá viven mis hijos, acá van a vivir mis nietos, acá vivís vos, acá vive tu familia, tenemos derecho a tener otra mirada, otra perspectiva, si vos mirás la realidad y vos ves que hoy tenés, hoy, hoy, mientras estás haciendo esta nota, está la salud pública paralizada, la semana pasada pararon los docentes, la inseguridad es increíble, anoche hubo manifestaciones en todos los barrios, ayer hubo una marcha multitudinaria en Corral de Busto, en el interior también está estallada la seguridad, yo lo entiendo, él no vive en Córdoba, tiene una amistad con Schiaretti y una mirada muy porteña, pero para los cordobeses, los cordobeses nos merecemos otra cosa. Igualmente, juez, usted entiende que para ser gobernador necesita de la ayuda, del apoyo de Macri? Sí, nosotros necesitamos el apoyo de los cordobeses, acá votan los cordobeses, necesitamos, y en eso, por eso digo, a mí no me van a meter en ninguna disputa que no me interese. ¿Una manera usted habla con Schiaretti? No con la asiduidad que me encantaría, porque me encantaría tener una relación, es muy complicado hablar con Schiaretti, es muy complicado, tiene un círculo muy cerrado que no permite el acceso a discutir, aparte yo soy amigo de Juan, tengo una amistad de hace muchísimos años, con lo cual nunca le he ocultado, lo tiene muy encerrado, y la verdad que es una lástima, porque es un gobernador el que quiero, el que respeto, el que valoro, y el que se está yendo, y no me va a encontrar a mí faltándole el respeto y agraviéndolo, o sea, va a ser más fácil que su propia sucesión sean quienes lo lastimen que nosotros, sin embargo, la verdad que no tenemos un buen diálogo, en algún momento lo tendremos. Por último, Schiaretti es mejor que Schiaretti en su puesto cargo de gobernador. Yo te digo con mucho respeto, Jarjor es menos de lo mismo, no tiene la capacidad histriónica de conducción del liderazgo de la Sota, ni la capacidad administrativa de Schiaretti. Jarjor, con todo respeto te lo digo, conozco desde el año 82, a cada dirigente del peronismo de Córdoba, es bastante menos que lo mismo, bastante menos, es una oferta electoral bastante mediocre.